¿Qué es el presupuesto público? El superávit, habíamos dicho y sostenemos, que no es bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si vos tenés mayores ingresos que egresos, quiere decir que no estás gastando lo suficiente en obras de infraestructura o de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país, o que estás ejerciendo demasiada presión tributaria que no es necesaria para el sistema o para la cantidad de Estado que vos estás manteniendo. Estas dos situaciones no son las que ocurren habitualmente. Normalmente nosotros nos encontramos con que en nuestro país, en particular en Argentina, vas a tener déficit fiscal. El déficit fiscal se produce cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, que es la situación habitual en Argentina. Ese déficit se puede definir como un déficit fiscal primario, que es un déficit fiscal producto de ingresos y gastos ordinarios, ¿sí? Y un déficit fiscal total que incluye los intereses, el pago de intereses de deuda, incluye los gastos financieros, ¿no? Y ese es el déficit fiscal total. Normalmente el déficit fiscal se mide, para no hablar en pesos, porque el presupuesto se habla siempre todo en pesos, por supuesto, pero para poder hablar en números sencillos y que podamos comprender, el déficit del presupuesto se mide en un porcentaje del PBI. Se hace acá en Argentina, se hace en Colombia, se hace en Perú, se hace en Venezuela, en Marruecos y en Estados Unidos, también en Alemania. El déficit del presupuesto argentino, el año pasado estaba estimado en un 5,6, en un 6% del PBI, que era altísimo. Normalmente el déficit presupuestario que acepta la Unión Europea, por darte un ejemplo, es de hasta el 1%, no en situaciones como esta del coronavirus, pero en situaciones normales del 1%. Alemania tiene un superávit fiscal del 2%. Cuando ya estamos superando el 2% del PBI, de déficit fiscal, estamos hablando de una situación crítica, de una situación negativa y enfermiza de la economía. Es como si vos gastas en más plata, pagases siempre el mínimo y obviamente eso te va a dar una mejor calidad de vida hoy, pero te va a complicar dentro de 5 años. Entonces no es bueno hacerlo de esta manera. En situaciones de crisis, por lo cual yo voy a relacionar el tema del déficit fiscal con el tema del ciclo económico y del crecimiento, en situaciones de crisis, es normal tener déficit fiscal. En el momento en que hay una gran recesión económica, como sería el caso actual, hasta los gobiernos más liberales, y esto va dicho especialmente para los amigos que les gustan, economistas como Esper o como Milay que odian al keynesianismo y dicen que el keynesianismo no tiene que existir porque es la peor, después de Marx es la peor idea económica que surgió en todos estos últimos 200 años. Yo te explico que lo normal es que cuando se produce una situación de crisis muy grande de la economía, todos los países desde Estados Unidos hasta Alemania y hasta Finlandia, ¿qué hacen? O emiten moneda o aumentan el déficit fiscal. ¿Para qué? Para evitar que la economía se caiga y se pare, que es mucho peor. Entonces allí todos se convierten en keynesianos. O sea, no hay uno solo que sea keynesiano. Lo que no hay que confundir es ser keynesiano con ser intervencionista. Son dos conceptos completamente distintos, pero en estos momentos de crisis absoluta nosotros estamos viendo que los Estados están interviniendo de manera activa en la economía para evitar que la crisis sea aún peor. En una economía normal, saquemos el tema de la pandemia. ¿Cómo podemos financiar el déficit fiscal? Bien, lo podemos financiar de tres maneras. La primera forma y la menos habitual, sacar dinero de las reservas. Es decir, yo saco dólares, los pongo en el mercado, me hago de pesos y con esos pesos gasto y cubro el déficit fiscal que tengo dentro de mi presupuesto. Es lo menos habitual en economías subdesarrolladas como la Argentina, porque normalmente mi nivel de reservas es pésimo. Entonces no tengo dólares para vender, para hacerme de pesos para cubrir mi déficit fiscal. Alemania, por ejemplo, tiene un alto nivel de reservas. ¿Qué hace ahora que necesita tener déficit fiscal? Lo saca de sus reservas y puede utilizarlo para momentos de crisis, ¿no? O sea, para momentos de crisis. Ahorraron en momentos de vacas gordas para utilizarlos en momentos de vacas flacas. Bien, esa es la primera opción. No se suele hacer. Segunda opción, la que se está haciendo ahora en este momento. Imprimir billetes. Emisión monetaria. Aumentamos la emisión monetaria. Cuando estamos gastando, ahora se está hablando de la que el déficit fiscal, estamos todavía de lo que estoy hablando, en julio, o casi agosto, el déficit fiscal argentino se estima en aproximadamente un 7,5% el primario. 7,5% del porcentaje del PBI, y se está estimando, porque no se sabe tampoco cuánto es exactamente el grado de emisión, se emite dinero. Se emite dinero, lo que va a generar, obviamente, como no se producen bienes, la cantidad de bienes de la economía, de bienes reales, está parada. Entonces vos vas a tener, sin duda, un alto nivel de inflación cuando la economía se empiece a funcionar, se empiece a soltar. Y la tercera opción, es la opción más, en la que están recurriendo países como países europeos, es el tema del endeudamiento. Nosotros lo solemos hacer habitualmente en Argentina, nos endeudamos. O sea, endeudamos con los mismos, a veces, por ejemplo, obviamente, mantener un déficit fiscal a largo plazo se hace insostenible porque la economía se enferma, ya que el gobierno tiene que tratar de recurrir a aumentar los impuestos, al aumentar las alícuotas de los impuestos. Entonces la gente está más tentada a evadir impuestos. Entonces, en realidad, la recaudación no siempre se aumenta. Después se tratan de buscar impuestos que no se puedan eludir, se trata de perseguir a las personas que son más fáciles de cobrar, y no a las grandes empresas. O sea, el tema del déficit fiscal sostenido en el tiempo es un mal síntoma para una economía y es como si estuvieras en tu casa. Si vos gastás más plata de la que te entra durante mucho tiempo, seguramente te van a terminar vendiendo la casa. Estas son las tres formas que tienes de financiar el déficit fiscal y ya quedó claro mi opinión personal con respecto a mantener un déficit fiscal muy prolongado a lo largo del tiempo y la situación económica de Argentina en particular demuestra que tener un déficit fiscal durante 70 años, como tenemos nosotros, fue espantoso y nos llevó a una situación económica de estar entre los 10 primeros países del mundo a estar bastante mal. Esto es todo lo que vamos a ver nosotros de presupuesto público y vamos a seguir avanzando con más temas económicos en próximos videos. Espero que nos vemos pronto.